Bueno, sigue hablando Guzmán Pereira, Dible maneja absolutamente todos los hilos de plaza, ¿no? Hay que quererlo reventar, un futbolista que anduvo muy bien con Espinel en el 2016, que después había desaparecido futbolísticamente hablando, y que hoy, otra vez con Espinel, el técnico logra sacarle un rendimiento mayúsculo, sobresaliente, a un Dible que ha sido de las figuras que ha tenido también este campeonato apertura. Va a pegarle a la pelota Camargo, va a entrarle el 33, otra vez plaza va a buscar de arriba donde ha ganado. Viene centro de Camargo, balón a la media luna, cabezazo al medio, entra el flaco, ¡gol! ¡Cevallos! ¡Gol! ¡Gol de plaza! ¡Cevallos! ¡Emilio Cevallos! ¡Plaza aprovecha la fortaleza que ha tenido en el campeonato! La pelota quieta que le ha dado siempre de comer en el torneo, fue a buscar con los centrales, ganaron de cabeza, derivó sobre el final del terreno, entró el flaco Fernández, tocó la pelota por encima de Arro Barrera, y la aseguró Cevallos, cuando entraba, para conectar un golpe de cabeza, para que la pelota entrara en el arco de la vieja casona, del Prado, del parque Alfredo Víctor Viera, será en el Viera la segunda vez de plaza, que se prueba el traje de campeón, y por ahora le queda muy bien, Cevallos lo hizo, 38, un gol que puede ser, otra vez de historia, de campeonato para el Pata Blanca. Y es justicia, porque había jugado mucho mejor plaza que Wanderers hasta ahora, ganó Rizzo por arriba, la pelota de Iboz en la posición de Fernández, y el flaco la levantó, para que entrara y de cabeza, allí Cevallos, pusiera la pelota en el arco de la casona, decíamos que era muy poquito Wanderers, que jugaba bastante mejor plaza Colonia, y se pone merecidamente en ventaja. Señores, se hace justicia aquí en el parque Alfredo Víctor Viera, plaza le da el primer zorbo a la copa de la apertura, otra vez la pelota aérea, mostrando la fortaleza que tiene el equipo Pata Blanca, la pelota derivó en el área para el flaco Fernández, que la elevó por encima de Roba, rena Cevallos con la frente, saludó a la red, y plaza que había sido mucho más peligroso, pasa a estar en ventaja, gana, y gana bien el Pata Blanca que quiere campeonato. Estás escuchando fútbol por galaxia en la 105.9, con el relato de Marcelo Chilo Sanzó, presentado por Antil, Antil, avanzamos juntos. Esperá, esperá que viene Dible, viene Dible, este sí es el segundo, Dible, Dible, gol de campeonato, gol de campeonato, gol de título, va Dible, eludió al aljero, gol, gol, de plaza campeón, gol, de plaza campeón, de Dible, de Dible, un genio, una obra de arte, el jugador del partido, los volvió locos a todos, y en el campeonato, Spinell, supo sacarle, el mayor rendimiento, a este número 11, que volvió con todo, para darle hoy a plaza, el título de mejor de la apertura, fue habilitado, corrió contra de Arroba Rena, lo volvió a desparramar, pero ahora definió con arco vacío, y Dible, pone el segundo, que liquida esta historia, plaza otra vez, lo vuelve a hacer, plaza será campeón, se codea con los grandes, y está por encima, de Nacional, de Peñarol, y del resto, un equipo modelo, con una gestión, y una administración, tremenda, será campeón nuevamente, después de 5 años, a los 32, Dible lo hizo, plaza 2, Wander 0, salud plaza campeón, otro de lazo de fútbol por Galaxia, en la 105.9, la verdad es que lo había tenido, hace un par de minutos, el palo se lo había negado, después que había desparramado, un par de veces a Arroba Rena, esta vez lo enluyó muy bien, y después con arco desguarnecido, remató, para poner el 2 a 0, lo merece todo plaza, Carlitos Manta, Chique García, Spineck, es un fenómeno, como técnico, y este equipo, que ha mostrado, una tremenda solidaridad defensiva, la gran capacidad, de Dible, hoy ausente, Cebolla Rodríguez, Diego Oliveira, Masia, de cualquier manera, plaza, ha tenido argumentos, como para ganarle, con toda justicia, a Wanderers, y ser campeón de la apertura, una fecha antes del final del torneo. Señores, un golazo, de un futbolista, que está intratable, en los últimos minutos, fue el gestor, de tres chances claras, del equipo de plaza, la tercera, la culminó él, otra vez, lo desparramó, padeció por izquierda, lo dejó por el camino de Robarrera, y con arco desguarrecido, terminó mandando la pelota, al fondo del arco, gana plaza, gana bien, salud campeón, otra vez, el interior, dice presente, en el fútbol de privilegio, y otra vez, plaza, increíble su nombre en la historia. Estás escuchando fútbol, por galaxia, en la 105.9, con el relato de Marcelo Sanzó, en una presentación de Antil, Antil, avanzamos, juntos. Sí señor, también está Humérez, en el terreno de juego, cebolla de goles importantes, le dio tres puntos en el Saroldi, en este campeonato, a plaza frente a River, 33 puntos de 42, tremenda campaña, y todavía le queda un partido, como para seguir sumando unidades, a este equipo coloniense, que solo ha perdido con Nacional, que ha empatado con Peñarol, que ha empatado con Cerro Largo, y con Boston, jugando gran parte del partido con 10, el resto, lo ha ganado todo, en el Prandi, y también lejos, de su escenario coloniense, el centro que va, por parte de Camargo, devuelve desde el fondo, esa pelota Wander, le viene tomando, el número tres, el disparo al arco, más para terminar la jugada, que de otra cosa, del futbolista Elías Sumérez, festeja todo plaza, va a ser campeón, va a sacar de Arrobarrena, plaza colonia, en lo más alto del fútbol uruguayo, se clasifica esta misma noche, a un torneo internacional, estará en Sudamericana, va a pitar Tejera, terminó, plaza campeón, plaza colonia, campeón del torneo, apertura, otra vez, Spiner lo hizo, otra vez, el Chiqui García, otra vez, Manta, otra vez, este grupo de muchachos, muchos sobrevivientes, de acá el título, conseguido en el campeón del siglo, repiten, cinco años después, en el parque Alfredo Víctor Viera, todo un departamento, celebra la obtención, de este título, del conjunto pata blanca, con una columna vertebral, intratable, con un arquero de lujo, para el fútbol uruguayo, como Mele, con el flaco Rizzo, bancando en el fondo, con Álvaro Fernández, en el medio, con Leonay, con Diogo, con el Cebolla Rodríguez, aportando su cuota de experiencia, y con Dible, un futbolista, que a Espinel, le rinde un montón, este grupo de muchachos, con un club sólido, con un club firme, que ha crecido, desde que ha tomado, el gerenciamiento, García y Manta, que no le debe favores a nadie, que es independiente, que sabe, que si le entran 10, gasta 8, y no 35, para después, no tener que ir a golpear, la puerta, donde los demás golpean, esa independencia, le permite a Plaza, crecer, celebrar, ser cada vez más grande, tener el apoyo, de un departamento, y hoy, conseguirlo de nuevo, celebra Plaza Colonia, y está bien, Plaza ha sido el único, equipo regular, del campeonato, 33 puntos, ha conseguido, sobre 42, sin deberle favores a nadie, sin golpearle la puerta a nadie, ahí está Plaza, con un gerenciamiento, que está, con letras mayúsculas, muy bien trabajado, por parte de Spinell, ganando en todas las canchas, y realmente, siendo un dignísimo campeón, Plaza celebra, en el parque Alfredo Víctor Viera, se mete en la definición, del campeonato, y también, y también, en la copa sudamericana, mínimamente, soñando, porque no, llegar a la Libertadores, Plaza, es el campeón, suena la música, en Galaxia, ahí está, el pata blanca, Toto, 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 dale con algún concepto más, vamos Claudio, vamos, señores, es emocionante, ver como festeja, esa gente humilde, de Plaza, ahí veo a Spinell, con una sonrisa, de oreja a oreja, recién haciendo la rueda, todos, con una camiseta, con el número 21, de Plaza Colonia, es digno de encomio, y lo decía recién, Marcelo, un club independiente, bien administrado, que no le debe favores a nadie, y que se ha, erigido ya, dos veces, en campeón, de un torneo corto, de la Asociación Uruguaya de Fútbol, le dio la vuelta olímpica, a Pekarol, en el campeón del siglo, ganando el clausura, en el 2016, y hoy, gana por dos goles, en el viera, había ganado, casi siempre, salvo el partido con Nacional, jugando en el libre, y cuando salía, obtuvo triunfos, por uno a cero, que bancaba, una defensa formidable, después que convertía un tanto, pero hoy, fueron dos goles, y en segundo, una joya horrible, después que estuvo a punto, de hacer otro gol fenomenal, cuando había esparramado, un par de veces, al arquero de Robarrera, felicitaciones para Plaza, bien merecido lo tienen, sus dirigentes, su gran técnico, su plantel de jugadores, esta gente, humilde, consciente, de sus limitaciones, pero con una fe tremenda, en sus posibilidades, que gana de forma estupenda, este campeonato de apertura, y por qué no, que aspira ahora, a ganar también, el campeonato uruguayo, porque tiene armas, como para hacerlo, les mando un gran abrazo, me voy para la obra de deportes, con gusto, estaremos mañana, en la fondo, pasando los goles, de Marcelo Sanzó, las notas que hagan, los compañeros ahora, y nosotros, si ustedes gustan, estaremos también, mañana en la noche, para meter alguna basa, en la tira de ustedes, un abrazo grande. como no, Totó, gran abrazo, Plaza sigue celebrando, sigue festejando, ahí en el círculo medio, en la mitad del terreno, vamos con dos, tú ya Jorge, para volver a escuchar a Claudio, para poder tener también, Álvaro Ferreira, que me imagino, estará tratando, de sortear obstáculos, para meterse allá, a lo lejos, en el terreno de juego, dale Jorgito. Con goles de Ceballos, primero y de Dible, después Plaza Colonia, ha derrotado 2 a 0, al Montevideo Wanderer, es todo el Garabía, es todo festejo, ahí en la mitad de la cancha, el conjunto, de Plaza Colonia, que ha podido, celebrar en la noche de hoy, vamos con la palabra, de los protagonistas, de un instante a otro, ya vamos a estar, con Álvaro Ferreira, ya vamos a estar, con Claudio Veiga, ya vamos a regresar, al Parque Alfredo Víctor Viera, cuando los compañeros, nos convoquen, para este título de Plaza, el Flaco Fernández, con el Cebolla Rodríguez, se abrazan, empezaron a aparecer, las camisetas del campeón, ahí está todo Plaza, celebrando un nuevo título, no quieren saber, no le pregunten a nadie, lo que va a ser la vuelta, sobre, la una, una y algo, de la madrugada, la llegada de este equipo, al departamento, de Colonia, al oeste del país, dale Jorge, chau, chau,